... ... ... ... ... ... ... ... ... No sé, no es que no tenga que cambiar, sí o sí, porque la verdad que la búsqueda está muy cuidada, pero queremos cambiar. Queremos cambiar, no, 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 no. Pero la verdad que como hoy, por hoy, seguro 3.000 pesos patentes, 20 minutos, 20 minutos, 200 pesos de mensaje, o 2.000, no sé, no gastan. En ese sentido, con una persona que tiene una familia de, bueno, reintestable. Y yo le puse la nasta buena porque el ante año pasado yo le cambió la caja de agua porque le empezó a poner la nasta común y empezó a marcar el sensor y le cambió la caja de agua y después ya le puse la nasta buena ah 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 y ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.